El libro de la película, mantienen sus cabezas Este beat dura mucho, la gente se las piensa No, no, no se las piensen No se las piensen No se vive en el arco, yo veo mucho Y las chicas con las manos arriba Quieren romper tus manos todas arriba, todas arriba En el final, dos, uno, tiempo En películas hay muchas películas, muchas ideas Tal vez loco amán, buscando en esta marea Yo vendo jabones, el terreno que no creas Vendo jabones, el club de la pelea Me cuesta una más, eso lo puedes contar 2006, 2018, modo Superman Una peli tú puedes sacar Tal vez en el tiempo de Christian May Buscando un mundo de Coman Man Tu película le hará ganar, pero te trabas al momento Te voy a explicar porque tengo argumentos Te voy a matar porque tengo el sustento Recuerda que la película cuenta unos cuentos No la vivas tanto, tú estás en llanto Porque a la firme, yo sí soy mejor Espero que corrija, me mató a mi hija Mírate al espejo, la sangre resplandor Resplandor, pero tú no encantas Al final de todo te vas en una manta Eso es lo que digo en este free Porque un globo te destruye el pensamiento Y se llama IT Loco, eso es lo que gana y lo caza Tengo un globo rosado como un chazan Hazan, abrazan Eso yo lo cuento Efecto mariposa buscando un viaje en el tiempo Ese defecto mariposa Oye rata, nosotros viajamos Llevo porque ahorita no me matas Loco no me saca Chapa mi ACA Chapa mi name Dentro del freestyle yo te gano ACA Estoy freestyleando con la película Argumento Pero tú no tienes los argumentos Yo soy el mejor actor dentro del momento Porque no me guío por el guion Me guío por el momento Por su momento es en tu gran presente Y él como Hachijo Un Hachijo con mi gente Loco no eres creyente No eres diferente en lo que la gente siente Buscando un rival pero no oponente Mano, eso es de improvisaciones Efecto mariposa Y aparezco sin pierdas Complejo de supercampeones No tienes acciones Doctor State, mundo de dimensiones Mierda, tú querías correr Pero puta vas a perder Porque no saben ni siquiera hacer el R.A.P Tú querías correr Pero no estabas tan bien Estabas drogado ¿Qué pasó ayer? No lo formé No lo sé Pero hago esto No te digo esto Oye a la firme Yo sí que te parto Yo me siento negro Volando como Hancock Te parto Tiempo Fantástico, buraco Es difícil Lo harías hacer con este momento En 3, 2, 1 ¡Pasa el trillano!